Hablamos de la situación de las heras tras el temporal, han decretado la emergencia. Laura Resmasud nos amplía esta información. Lauri. Bueno, muchas gracias Dani. Recién miraba atentamente lo que hacía a Luciana Campigotto justamente por las casas de ese departamento. Y a partir de esta situación es que el intendente decidió en las últimas horas, se puede parar mediante un decreto en el siglo XIX de 90, lo que es emergencia climática. No te estamos escuchando bien, vamos a ver si logramos recuperar el audio. Mientras tanto yo les cuento algo de esta información que maneja Laura. Bueno, y estamos viendo imágenes del Sanjón de los Ciruelos. Esto es en Ingeniero Bayofet. Miren la manera en la que el agua corría durante la jornada de ayer. Una imagen que fue tomada por uno de los vecinos. Y este es otro lugar de las heras en donde también el agua corría por las calles. Y también veíamos de qué manera se acumulaba el granizo. Esto era minutos después de ya pasada la tormenta. Pero bueno, son algunos de los sectores afectados por este severo temporal que al parecer dejó daños en ese departamento donde se decretó la emergencia climática, sanitaria, habitacional y social. A ver si Laura, si mejoramos tu audio. A ver si ahí me podés escuchar mejor. Mejor, mucho mejor. Lo que pasa es que tengo un retorno que me tengo que sacar los auriculares, si no es imposible poder hacer el relato. Bueno, no sé a dónde quedamos, pero te cuento que lo que te estaba justamente informando es que el intendente tuvo en las últimas horas que declarar esta emergencia. Que no solamente es sanitaria, sino también es habitacional y es también social a fin de poder disponer de los recursos municipales para poder atender de manera rápida y urgente y eficaz a todas las familias que han sido afectadas, como así también la infraestructura de los servicios para poder restablecerlo cuanto antes. Esta mañana estuvo Orozco recorriendo las zonas más afectadas y trabajaron también junto con 25 cuadrillas, con 15 máquinas y con más de 300 personas que lo están haciendo inclusive hasta el momento. Y qué decía Orozco en declaraciones que nosotros pudimos obtener? Que los barrios más afectados fueron el Borbollón y el Algarro Bal, además de lo que es la lateral del acceso norte, donde también vimos que estuvo haciendo su recorrida Luciana Campigoto. Algo que no es menor es la asistencia social, porque hay muchas familias que quedaron totalmente a la deriva, por lo tanto se han entregado en menos de 24 horas más de un millar de bolsones de mercadería, además de nylon, colchones, elementos de higiene, vestimenta y por sobre todas las cosas, calzado, que era lo que más estaban necesitando estas familias. Te decía, recorrió desde el día de ayer, desde el jueves a la tarde Orozco, y hoy también lo hizo en algunas zonas afectadas, donde también estaban haciendo un relevamiento para ver cómo van a continuar y para prepararse, porque como decíamos, hay pronóstico de que las tormentas continúen en las próximas horas. Escuchemos lo que decía Daniel Orozco. En este momento estamos haciendo una recorrida por todos los distritos del Departamento de la Cera, los distritos más castigados. Hoy estamos en los 5.000 lotes, a través de los cuales estamos viendo las necesidades de toda la gente. Por eso se ha declarado la emergencia no solamente climática, sino también ambiental, social y habitacional. Evidentemente nos ha golpeado muy duro este meteoro y que estamos en unas condiciones bastante críticas con muchas familias. Las familias hoy en día relevadas son muchísimas, solamente acá en la zona de resguardo tenemos más de 150 familias. En la zona de Garrobar, que nos vamos a dirigir ahora, aproximadamente tenemos otras 500 familias. Así que no solamente la caída de árboles, no solamente la parte de las inundaciones, sino también la parte de las necesidades hoy en día que tiene la población y que son urgentes. Por eso es la declaración de la emergencia en el Departamento de la Cera.